Aplausos Distinguidas autoridades que nos acompañan Diputados y Diputadas Infantiles Amigos todos, buenas tardes Mi nombre es Ricardo Santiago Galera Solís Diputado Infantil del Distrito 14 Represento con mucho orgullo al Centro de Enseñanza Moderna Participo en este noveno Parlamento Infantil Con el tema, educación y los valores en la familia La familia nos va guiando a lo largo de nuestra vida Para comprender los matices de la naturaleza humana Es en casa donde se establecen los valores Y la convivencia con otros Y ante los primeros contactos con las diversas condiciones de las personas Nos vamos formando una visión de vida sobre las diferencias Las personas con discapacidad Tienen nombre y apellido Antes que todo, enfoquémonos en la primera parte del concepto Persona Son Juan María Luis Natalia Y después hablemos de su condición de discapacidad Es algo que presentan, pero no que los define Es esta una muestra clara de la puesta en práctica de los valores Una muestra de la educación recibida en casa Una muestra de empatía y respeto La carrera para las familias como la mía En donde hay una persona con discapacidad Se vuelve un maratón sin descanso Un maratón en el que las miradas son múltiples barreras Que ocasionan fuertes fatigas Como la constante mirada juiciosa del otro Esa mirada dolosa, incómoda O la mirada llena de lástima o terror de ocupar ese lugar La mirada indiferente La mirada masiva La mirada burlona La mirada ignorante Cárente de valores Valores que no fueron inculcados oportunamente en la familia Es por eso que hoy levanto mi voz Hoy doy mi voz A quienes siguen esperando ser escuchados Hoy vengo a dar testimonio de que no es una discapacidad Lo que hace difícil la vida Sino los pensamientos y acciones de los demás La falta de valores que vieron ser inculcados desde el hogar Fortalezcamos la educación y los valores en la familia Porque solo entonces eliminaremos barreras fatigantes Y convertiremos ese maratón sin descanso En un caminar con equidad y empatía Donde miradas llenas de amor y respeto Nos fortalezcan y nos transformen en una mejor sociedad